Muchas y todo vino, nos va a traer mucho ¡Vamos ahí! Y empieza la parana Con callada en nada ¡Vamos maestro! ¡Esas polvas! ¡Esas polvas! ¡Ay qué rico! ¡Toma así! ¡Toma que dale! ¡Toma que dale! Disculpe maestro, disculpe maestro No tomo dos meachones, no tomo dos meachones ¡No! ¡Eso! Y los únicos que bailan Todos los demás son muchos, pero no son machos ¿Qué le pasa? Aunque mi vida está de sombras llenas No necesito amar, no necesito Yo comprendo que amaré Una pena Una pena de amor y de infinito ¡Ay no! No necesito amar Tengo vergüenza Que algo con la vida es más Muy querido Toda repetición es Una ofensa Y toda supresión Es un olvido Testeñoso semejante A los fioses Yo seguiré luchando Por mi suerte Sin escuchar Las espantadas voces De los eventos De los eventos Por el amor que no Necesito amar Absurdo No pueda Repetiré el serlo De la compañía Con suerte De llevar Hasta que muera Todo el odio Manda que me acompaña ¿Vamos a ir? ¿Vamos a ir? Vamos a ir ¡Ay qué rico! ¡Ay qué rico! A sesén A sesén A sesenta los bonitos Y aparentan las cachemas Por si acaso ¡Vamos maestro! ¡Qué rico! ¡Eso! A bailar, a bailar Que el mundo se va a cagar ¿Qué le pasa a este tío? Julio que lo veo calladito Hasta ahora no me vapea nadie ¿Cuál es su onda? Aquí te compare siempre Pero sé Tremendo Te quiero Bien sabés Mi vida la dispone Es como ustedes Al calor No tengo No tengo voluntad Para ponerme Me tienes Cautiva Y doy lo que tú quieras Porque no te he Si quieres La vida Total No vale ganas El conejo Si quieres La vida Total No vale ganas Los besos Ya ves cariño Yo así te quiero Ya ves No niego Que por ti muero Amor bendito Fiel y constante Seré tu amigo Tu amor Y tu amante Nunca me olvides Cuenta querida Mi dulce vida Mi adoración Ay dulce amorcito Tierno y bonito No me abandones Por otro amor No me abandones Tierno y dulce amor Para los chicos de la cocina Para los chicos de la cocina Para el niño Para Luis Para todos ellos Un beso muy grande Feliz 28 El aplauso Para la gente de la cocina La granja por favor Que nos hace Me gustan Tremendo Banjares ¿Hay alguien que se llame Rebeca? ¿No? ¿Dónde están las Rebecas? Vamos a cantar Rebeca A ver quién la saca Por ti Ay Rebeca Rebeca Me muero Hombre Tenía que ser Tierra Tú recordarás El amor Prometido Al escuchar No le digo Le damos eso A Por ti Ay Rebeca Rebeca Me muero Por ti Lejos de mí Me encuentro Corre 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 Que me agarra Corre Que me agarra Prometido Al escuchar A ti Me tienes Venando Sin poderme A todas Horas Te ruego Allí Allí Ay Compositores Sí Recuerda Cuando Tuvimos Por Montes Mis Mis lágrimas Mis lágrimas Me guiar De mis lágrimas Me guiar De mis lágrimas Me guiar Medió Gracias ¡Muy bien! Gracias ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cómo estamos? ¡Ay, clarita! Qué lindo ver tanta gente bonita La verdad No sabe No sabe